Dos cuarenta y cuatro minutos de la tarde, nosotros también queremos reseñar que en horas de la madrugada de este sábado un grupo de encapuchados atacó la sede de la corresponsalía de venezolana de televisión ubicada allá en San Cristóbal. De inmediato veamos imágenes del momento en el que grupos terroristas realizaron este ataque. En principio recordar que no es la primera vez que este tipo de hechos se dan en contra de una sede venezolana de televisión, tampoco es la primera vez en contra de esta específica allá en el estado Táchira. Las imágenes dejan claramente evidencia de cómo grupos de personas agreden de distintas maneras la sede de nuestra corresponsalía. Allí está el impacto de lo que han realizado. Es difícil para nosotros determinar, sería aventurero determinar los objetos que lanzaron en contra de nuestra sede, pero son evidentes los daños que se han causado. Se suma esto a una innumerable cantidad ya de agresiones en contra del trabajo del sistema de comunicación del estado venezolano, el sistema de medios públicos que ha sido agredido durante los últimos meses de manera especial, de manera enfática y concurrente por parte de algunos sectores de la ultraderecha. Esto en horas de la noche de ayer en San Cristóbal, la capital del estado Táchira, una de las entidades donde la violencia desatada ha sido más fuerte y donde, bueno, ya como conocíamos hace pocos instantes de parte del ministro Rodríguez Torres, se suma una nueva víctima fatal. Bien, decirles que, de acuerdo a la información que nos suministran nuestros compañeros de venezolana de televisión allá en el estado Táchira, fueron lanzadas bombas Molotov en contra de las instalaciones, hubo disparos también, fueron escuchados, son los testimonios que tenemos de parte de nuestros compañeros, la Guardia Nacional Bolivariana, bueno, se desplegó inmediatamente en el lugar para evitar mayores daños. Allí se observa, bueno, el momento en el cual es impactada la sede venezolana de televisión con estas bombas Molotov, allí está el momento en el cual son lanzadas por este grupo de desadaptados, delincuentes, terroristas, que agreden espacios como este en esta oportunidad venezolana de televisión, pero lo han estado haciendo en las últimas semanas en distintas partes de allá de la población de San Cristóbal, impidiendo el derecho, bueno, al libre tránsito, el derecho al trabajo, el derecho a la libre circulación, el derecho a, bueno, que tienen los ciudadanos para convivir de manera pacífica. Allí están las imágenes, es una denuncia que presenta nuestro canal venezolana de televisión ante los venezolanos y el mundo, muy a propósito de lo que está sucediendo, por ejemplo, o sucedió ayer en la Organización de Estados Americanos, donde un grupo de venezolanos, integrantes de los medios de comunicación, manifestaban violación al derecho a la libertad de expresión. Bueno, allí está un ataque más en contra de la libertad de expresión, en contra de un medio de comunicación del Estado venezolano, esta oportunidad venezolana de televisión. Esperemos todos que los videos que allí estamos mostrando, las imágenes y los testimonios de quienes estuvieron allí sufriendo esos acontecimientos sirvan para dar con los causantes de estos daños y puedan ser sancionados por la justicia como corresponde, ¿no? Un pequeño grupo de personas, pero que probablemente las pruebas que se están recolectando permitan que sean identificados. En todo caso, no repetimos, no es la primera vez que es agredida la sede de venezolana de televisión en San Cristóbal, la capital del Estado Tachira. Las imágenes hablan por sí solas. Lamentable lo que estamos observando a través de nuestras pantallas. Bien, nosotros vamos a seguir mostrando información para ustedes. Bien, nosotros vamos a seguir mostrando información para ustedes.